¡Pisando cada escenario con más fuerza que nunca! Hoy llegan ante ti, un grupo de sangre joven, con su estilo inconfundible. Este es el momento preciso. Este es el momento preciso. Una lucha constante, los ha hecho llegar al lugar de los grandes. Para toda nuestra gente allá en Norte y Centro de Sudamérica, en la Unión Americana, desde Acapulco, Guerrero. ¡Juego! ¡Quiero bailar arre pegado! Llegan para hacerte bailar y gozar, con la fuerza de su música. Aquí te traigo mi ritmo costeño que es muy caliente, pa' toda mi gente que está presente. ¡Y llegó el sabor! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡Originarios del puerto más bello del mundo! ¡Acapulco! ¡Acapulco! ¡A placer! ¡Puedes tomarte el tiempo necesario! ¡Vienen para entregarlo todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Quiero ser tu canción desde principio a fin! ¡Prepárate para escuchar la mejor música! ¡Ha llegado el momento de vivir un espectáculo sin líderes! ¡Prepárate, raza! ¡Porque ya está aquí el grupo que ha ido innovando el movimiento costeño! ¡Queda con ustedes! ¡Pongo! ¡El grupo! ¡Pongo! ¡Pepahead! ¡Tres, dos, uno!